Calculo a la inversa de la matriz esta. 1, 0, menos 1. 0, 2, 3. 1, menos 1, 1. Pasos. 1. Hacer determinante. 1. Hacer determinante. Esto sería 2, más 0, más 0, más 2, más 3. Da 7. Cuando 6 mayores ya lo haré tan rápido como yo, ¿vale? Y ahora mira la parte que me gusta. 2. 1. Matriz gigante. Super matriz. Teneré en la super matriz. Voy a tener 9 elementos. ¿Vale? Y cada elemento va a ser el adjunto del que sea. Aquí, en esta posición, voy a tener, tacho esta fila, tacho esta columna y pongo lo que me queda. Y tengo que hacer determinante. 2, 3, menos 1, 1. Y para hacer el adjunto fácil, recordar que los que son positivos, que suman fila y columna par, no se cambia el signo. Se ve que cambia el signo en este, en este, en este y en este. Yo le pongo eso del tirón al principio y ya me ahorro un montón de trabajo. Este, pues voy a tener que tachar este y este. 0, 3, 1, 1. Este, tengo que tachar este y este. 0, 2, 1, menos 1. Este, 0, menos 1, menos 1, 1. Este y este. 1, menos 1, 1, 1. Este, 1, 0, 1, menos 1. Este, 0, menos 1, 2, 3. Este, 1, menos 1, 0, 3. Luego este, 1, 0, 0, 2. ¿Vale? Tener cuidado, yo les doy un repacito. ¿Vale? Lo hago. 1, 0, 3. 1, 0, 3. Así que aquí, cuando me digáis, sigo. Haciendo los determinantes, 2 por 1 es 2, menos 1 por 3, menos 3, 2 más 3 es 5. Haciendo cada determinante, 2 por 2 es un facilito. Haciendo cada determinante, 2 por 1 es un facilito. Haciendo cada determinante, 3, traspuesta. Sería 5 séptimos, 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 2 séptimos, 1 séptimo, 2 séptimos. ¿Vale? ¿Qué? Dividir entre el determinante, el determinante es 7. ¡Hala! ¡Armada! ¡Armada!